Estaba el Kun Agüero en el Atlético de Madrid y un día vino su suegro a verle, el suegro se llamaba Diego Armando, se llamaba el suegro. Entonces era un día de puertas abiertas y había un montón de niños, la parte de abajo, la parte de atrás del cerro, del campo donde está el vestuario y de repente ese Diego que viene caminando, yo digo, no va a poder, no va a poder dar un paso. Los niños empiezan a gritar, salen corriendo, pasan delante de Diego Armando Maradona a pedirle autógrafos al Kun. No le conocían. Te quedas listo papeles, dices, este tío que ha sido lo más grande, pero hace cuatro años, cinco años, diez años, pero que pasa en un momento. Y el olvido se echa encima de ti de un modo implacable. Hay una anécdota más buena que me contaba Julio Salinas.